En la NIC 1, sobre la presentación de estados financieros por primera vez, la NIC brinda el paso a paso cómo construir los estados financieros en cuanto a la composición, qué debe llevar y qué debe evitar, así como los diferentes componentes. Vamos a ver que existen tres tipos de estados financieros, los estados financieros separados, consolidados, intermedios. En cuanto a los separados, esto quiere decir, si una casa matriz tiene diferentes oficinas o centros, cada una de ellas va a presentar estados financieros separados al cierre de cada mes y al final, si la empresa decide consolidar esos estados financieros, va a agarrar cada uno de esos estados financieros y va a ser un solo estado financiero, el cual se va a llamar estado financiero consolidado. Seguidamente vamos a tener el estado financiero intermedio, vamos a ver qué son los estados financieros intermedios. Bueno, esto quiere decir cuando una empresa, ya sea por cese de operaciones o por alguna u otra razón, decide presentar un lapso de tiempo menor al periodo contable. Por ejemplo, no va a ser del primero de enero al 31 de diciembre, sino que va a presentar desde mayo a diciembre, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de Hacienda y la NIC 1 permiten que la empresa presente sus estados financieros en ese periodo de tiempo. Ya propiamente, en cuanto a los estados financieros como tal, la NIC nos menciona que existen cinco estados financieros. El primero se va a llamar estado de situación financiera o balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y, seguidamente, las notas de los estados financieros. Muy bien. Propiamente, en el primer estado financiero, que es el estado de situación financiera, constituye una representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento financiero de la entidad. Entonces, vamos a ver detallado ahí el periodo contable, la presentación o la moneda en que se está detallando el estado financiero. En cuanto a los decimales que tenga, vamos a ver que va a ser redondeado a la milésima más cercana. Y también nos va a permitir ver una consistencia y comparabilidad, ya sea mensual o anual, de toda la información que se presenta en los estados financieros. Por otro lado, este estado de situación financiera, que como mencionaba, también se puede encontrar o conocer como balance general, presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a las inversiones y el financiamiento que tenga la compañía. En ese estado se muestra el monto del activo, el pasivo y el patrimonio a una fecha específica. Esto quiere decir ya sea mensual o, si lo queremos hacer comparativo, puede ser anual también. Entonces, en dicho estado financiero, existen tres secciones importantes, la cual va a ser el activo, el pasivo y el patrimonio, como en algún momento seguramente lo harán visto. Ahora bien, la cuenta de activo propiamente, acordémonos, que la cuenta de activo es todo lo que la empresa posee y se ordenan de acuerdo a su liquidez, es decir, su facilidad para convertirse mayormente en efectivo rápidamente, en el cual nos vamos a encontrar con el activo corriente y el activo no corriente. En cuanto al activo corriente, se van a ver ubicadas normalmente las cuentas de efectivo, bancos, también podemos ver inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, entre otras. En cuanto al activo no corriente, vamos a tener aquí las partidas de activos fijos o sus cuentas complementarias, además de los activos intangibles, como las patentes y seguros pagados por anticipados. También vamos a encontrarnos con las cuentas de pasivos. Los pasivos, acordémonos, que son todas aquellas deudas que posee la empresa. También se va a dividir en dos categorías, que va a ser el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente va a ser todo el que es menor a un año, como las cuentas por pagar a proveedores, intereses por pagar, impuestos por pagar. Después vamos a ver los pasivos no corrientes, los cuales se van a ver especificados o detallados, porque estos son mayor a un año, como los préstamos bancarios por pagar a largo plazo, préstamos de socios, entre otros. También vamos a ver la estructura en cuanto al patrimonio, el cual se divide en capital social, superávit y resultados. Este es un ejemplo del estado de situación financiera, como lo indica la NIC, en el cual vamos a ver, primeramente, los activos, activos corrientes, caja general, clientes nacionales o cuentas por cobrar, inventario y mercadería, el total de los activos, activos no corrientes, mobiliario y equipo de oficina, y la cuenta complementaria, que sería depreciación acumulada, el equipo de cómputo y así sucesivamente. Luego vamos a observar los pasivos, igual pasivo corriente, pasivo no corriente y, por último, el patrimonio. Muy bien, luego vamos a observar el segundo estado, que se va a llamar estado de resultados. Existe un único estado de resultados, pero él puede cambiar de nombre por estado de resultados integral. ¿Y cuándo es que cambia por estado de resultados integral? ¿Cuándo existen otros ingresos que no van de acuerdo al giro del negocio? Ya sea por ingresos por diferencia del cambiario o gastos por diferencia del cambiario. Vamos a tener también ventas o revaluación de activos, etc. Luego vamos a ver el tercero, que se va a llamar estado de cambios en el patrimonio, en el cual, en este estado, va dirigido principalmente a los accionistas e inversionistas y refleja los movimientos positivos o negativos, los cuales se van a ver en el estado de resultados, donde vamos a tener la utilidad y esa utilidad va a ser sumado al patrimonio y así sucesivamente. Luego vamos a ver el estado de flujo efectivo. Bueno, la NIC 7 nos indica que el flujo efectivo se diseña para explicar los movimientos de efectivo provenientes de la operación normal del negocio, ya sea por venta de activos no corrientes, inventarios, etc., o la obtención de préstamos, los aportes de socios y otras transacciones que incluyan disposiciones de efectivo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, ventas de activos no circulantes, pasivos o pagos de dividendos. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las secciones que conforman el flujo efectivo? Serían las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Por otro lado, la NIC 7 también nos indica cómo debe ser la forma de presentar el flujo efectivo. Para esto existen dos métodos. El método directo, el cual presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, y también el método indirecto. En cuanto al método indirecto, se presenta primero presentando cuál es la ganancia o la pérdida. Esto viene del estado de resultados. Y así sucesivamente va a presentar las actividades de operación, inversión y financiamiento en forma separada. Entonces es mucho más fácil analizar o desglosar aquellas partidas que tuvieron un impacto en el flujo efectivo. Seguidamente, vamos a ver las notas en los estados financieros. Bueno, las notas en los estados financieros contienen la información detallada de los movimientos efectuados en los estados financieros. ¿Qué es importante? Bueno, es importante mencionar que en cuanto a las notas de los estados financieros va a presentar diferentes políticas contables que presenta la empresa, también la declaración de cumplimientos que tenga que ver con algún cambio en alguna normativa, llámese la SNIC o la SNIF, o como cualquier otra información relevante o pertinente considerada por la empresa. Es importante también detallar que las notas en los estados financieros se presentan en el orden que aparece en los estados financieros. Esto quiere decir de que si algún movimiento tuvo un impacto en los estados financieros, llamados estados resultados, ahí se coloca una nota en los estados financieros. Llámese, por ejemplo, la venta o revaluación de un activo y así sucesivamente. Ahora, en este siguiente cuadro, quiero mostrarles la relación que existe entre los estados financieros. El estado de resultados acumulado, también el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y el estado de situación financiera. Notemos que del estado de resultado de la utilidad del periodo, esos 2.904.000, tiene un impacto en el estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? También el saldo del estado de cambios en el patrimonio se va a ver reflejado en el estado de situación financiera, en el total de patrimonio. También del estado de resultados, de esos 2.904.000, también se van a ver afectados el estado de flujo efectivo, ¿verdad? Y el saldo del efectivo, esos 16.869.211, también se va a ver afectado en el estado de situación financiera como el efectivo en que va a iniciar. Esto quiere decir de que la composición de los estados financieros tiene que ver mucho con el cuidado que tengamos que ver con cada uno de los estados financieros. Aparte también, el cuidado que hay que tener con la normativa contable que aplicamos para así tener unos estados financieros precisos y concisos al final del periodo contable. Muy bien. Muchas gracias.